Hola amigos, mi nombre es Roberto Hernández, integrante del mariachi Nuevo Tecalitlán, viguelista, estamos en Mariachi Music y esperemos que les sirva algo de lo que les vamos a mostrar del son, en el otro video anterior estamos platicando de lo que es el bolero, de cómo tocar el bolero ranchero y como ven nosotros tenemos que tener nuestro metrónomo que es nuestro maestro, ahora fíjense bien, ahorita les voy a poner el metrónomo en el 140, el son yo lo divido en tres partes, para que yo pueda entender cómo lo voy a tocar, entonces fíjense, pongo el metrónomo en el 140 con corcheas y yo voy a hacer esto, la primera parte va a ser así, 1, 2, 3, 1, ah, para los que no saben el son se toca a tres cuartos, entonces yo ahí voy a hacer 1, 2, 3, ok, como ya lo tengo en la mente, ahora lo voy a tocar con la mano en el instrumento más o menos así un dos y ahora de repente yo te digo toca el son y la mano empieza agarrar unas malas mañas que es hacer como hacer esto ya no nos estamos preocupando por por ir con el metrónomo porque la mano ya se va agarrando otros otras cosas que son otras mañas entonces a mí se me ocurrió se me ocurrió este pues yo de repente allá en méxico por la cinta aislante yo me pongo una cinta aislante aquí pero aquí me prestaron es como una liguita verdad me la pongo aquí le doy dos vueltas esto para qué me sirve pues mentalmente psicológicamente mi dedo ya no se va a abrir me ayuda a que el dedo esté pegado aquí junto con este entonces yo lo voy a tocar y se fija aunque yo mueva la mano para arriba y para abajo los dedos están pegados eso me va a ayudar a no agarrar malas mañas es una manera de tocar este más más pegado más pegadito como es pegado más el pegado quiere decir que toques más exacto con el metrónomo entonces lo ponemos en el 140 acuérdense con corcheas primera parte del son es 1 2 3 ahora otra cosa que tenemos que poner tenemos que poner mucha atención es si yo estoy tocando pero este dedo también es bien importante tenemos que tenemos que meter este dedo si entonces ahorita que terminemos este de explicarles de la manera de tocar el son vamos a hacer los ejercicios que les va a funcionar para para este dedo para el dedo gordo entonces sería así 1 2 3 esta es la primera parte del son si cuánto voy a tocar cinco minutos termino los cinco minutos sin parar y la segunda parte es dos golpes para abajo y uno para arriba que sería así no tenemos que hacer esto no tenemos que hacer eso tenemos que tocar los golpes parejitos si se fijan hasta el metrónomo se cae a poquito cuando ya vamos más parejos con el metrónomo entonces cinco minutos esta es la segunda parte del son ahora vamos a tocar otros cinco minutos pero ya las dos partes la primera parte que es la segunda parte que es entonces junto a las dos partes y ya se toca el son completo que sería así 1 2 3 ahora ya lo tocamos en el 140 nos vamos a ir al 150 nos vamos a ir de a 10 en 10 si se fijan ayer redobles más pegadito acuérdense que esa es la primera parte del son la segunda sería dos golpes para abajo y uno para arriba que sería 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ya la tercera parte sería ya el son completo que sería 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y si se fijan mi dedo está pegado no se abre ni nada porque porque lo tengo aquí amarrado eso me ayuda a que no agarre yo mañas de estar tocando ahora no tengo que estar moviéndome tanto ni nada la canilla lo hace todo 1 2 3 1 2 3 3 ahora le voy a subir al 160 acuérdense que son 5 minutos en cada tiempo entonces aquí ya vamos en el 160 y va a ser así 1 2 3 1 2 3 1 2 3 se fijan ya es poquito más rapidito ¿por qué? porque acuérdense que tocamos tocamos este sones más lentos un poquito más rapidito y luego más rápidos entonces tenemos que acostumbrarnos a tocar de diferentes ritmos ahí va la primera parte acuérdense que es 1 2 3 hasta si quieren sonreír para que lo disfruten 1 2 3 esa es la primera parte termino mis 5 minutos y ahora la segunda parte que sería 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 Tararearlo con la boca nos ayuda mucho, como a ir a más exacto con el metrónomo. Más en la parte donde van los golpes, que son dos golpes para abajo y uno para arriba, que sería aquí. Inclusive hasta yo me suelto más de la mano e inclusive toco más el golpe, se oye más lleno. Escúchenlo. Sí, ahora, ya que terminen eso de tocar el son, les voy a dejar dos ejercicios fáciles para que puedan también tocar el golpe de arriba parejo. ¿Cómo es parejo? Nosotros a veces de repente tocamos así. Ahí se oye desfasado el golpe. Entonces tenemos que tocar más parejo con el metrónomo. Igual se puede hacer con tararear, nos va a ayudar mucho. Que es pap, 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 pap. Ahí lo tengo en el 130. Si se les hace muy rápido, lo bajan al 120, ¿sí? Un, dos, pop, 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 pop Igual, cinco minutos ahí Un, dos, un, dos, un, dos, un Termino los cinco minutos y voy a dar tres golpes para abajo Y tres para arriba, que sería así Espero que les sirva su amigo Roberto Hernández Del Maliachinoboto Calitlán Saludos para todos